Hola que tal les mando saludos. Bien aficionados del América atentos pues José Ramón Fernández dice que el América no es conocido en Sudamérica. Si así como lo oyes según José Ramón Fernández el América no es conocido en todo el continente americano. Bien aquí te traigo la nota ponte cómodo porque comenzamos. Bien y comenzando con la nota. En un programa de ESPN el reconocido periodista deportivo José Ramón Fernández afirmó que el América no es conocido en Sudamérica. Pues él considera que es más conocido en Estados Unidos y Centroamérica pues en los países de Sudamérica son más conocidos equipos de Brasil y Argentina. Hasta dijo que el América de Cali es más conocido en Sudamérica que el mismo América de México. Bien aquí te traigo las palabras que dijo en el programa. En Estados Unidos puede que lo juro, Ramón. No, pero no, por favor. Conoce los promotores. O sea, el continente de libertadores. No vamos a comparar para nada con Europa. No, no, no. Pero en el continente americano, América sí es un equipo de los grandes. A ver, ¿no le ganó a Boca una intercambícola hace mucho, hace mucho, hace mucho. Bueno, pero no, hace mucho. No, no, pero jugó libertadores. Sí. Perdió una final, pero también. Por eso. No, 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 me refiero a llegó a una final. No, no, en Sudamericana. Sí. Rom, ¿cómo no lo van a conocer? El abuelo de José Ramón. No digas que no lo conocen a América en Sudamérica, mamá. Poco, no. Poco, 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 poco. En Sudamérica son muy realistas. Pero dicen que hoy River a Boca, Flamengo o otro juego. Tienen que conocer a América en Sudamérica. Pero América es así. Tú no sientes José Ramón quitando, por supuesto, quitando a River y a Boca. Quitando a Flamengo y a Sao Paulo. Santos fue tan grande por Pelé. Claro, claro. Porque un equipo chiquitito. Quita, quita independiente, quita a la Olimpia, a la Olimpia de Paraguay, quita al Botafogo. Pero tú no sientes que América, por ejemplo, está en un nivel, en un nivel de importancia ya. A un independiente, a un San Lorenzo del Magro. Podría ser, pero conocido en América, en Centroamérica y en Estados Unidos. Ah, claro, bueno, en Europa. Ya, en Colombia, Perú. Yo te aseguro que en Perú dicen América. No, no. Es más, yo creo que es más conocido en América de Cali que en América de México. No, no. ¿En dónde? En Colombia, sí. No, no. Yo creo. Oh, sí, creo que América y Chivas los ubican muy bien en todo el continente. Bien, esas fueron las palabras que dijo José Ramón. Y tú, ¿qué opinas? Es cierto que a él América no lo conocen en Sudamérica. Bien, eso es todo por el momento. No olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas de ninguna noticia de tu equipo. Hasta la próxima.